¡Queremos la paz! Bueno, para más decirle a las autoridades, aquí hay bastantes niños y tengamos una escuela. Y cuando pasan esos camiones llenos de tierra y los motocicletas, todos los niños quedan llenos de lodo. Así que esperamos que el barrio Villarreal nos lo tomen en cuenta, porque aquí vivimos bastantes personas y bastantes niños que viven enfermos de la gripe. Entonces, que hagan algo porque vamos para la calle. Estamos exigiendo porque nos están exprimiendo de que no, de que no, están las calles que no sirven de ninguna forma ni para caminar los niños. Es cuanto que tendremos que coger las calles porque eso es lo que ellos nos han dejado. ¿Han recibido todas respuestas? No, no hemos recibido respuestas. Nosotros estamos reunidos aquí porque este barrio está en primer lugar de asfalto. Y la gobernadora por aquí ni ha venido a ver, no nos ha dado la cara a las veces que han ido allá para ver en qué turno nosotros estamos. Y nosotros queremos que nos afalten el sector de Villarreal, porque hoy en día lo que se ha hecho se le ha dado la espalda. Supuestamente, aquí vino un ingeniero y lo que dijo que este sector no estaba de asfalto. Y ella bien lo sabe, que este sector es uno de la parte alta, que siempre ha estado en lucha y que ha estado en primera plana para asfalto. Y hoy en día no se deja dar la cara de nosotros. Han oído dos veces a la gobernación y no aparece. Fuimos al ayuntamiento, a través de Siquió, tampoco aparece. ¿Dónde usted ha visto? En instituciones, sola, donde el pueblo va a reclamar y nadie aparece. ¡Gracias!